Muchos pensaban que Andrés Manuel estaba muerto, pero hoy está ocupando dentro de las estadísticas uno de los primeros lugares y estoy seguro de que va a ser nuestro candidato para el 2012. No vamos a una elección más. Vamos a la elección más importante de la historia moderna de Tabasco. El primero de julio del 2012, del año que entra, no va a ser una elección común. También, ustedes saben que hasta el trienio anterior, en el mes de julio elegíamos autoridades federales, presidente de la república, senadores y diputados federales, y después en octubre se elegía en Tabasco gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Ahora ya no vamos a dos elecciones. Vamos el primer domingo de julio, que es primero de julio, en una sola jornada a elegir todo. Desde el presidente de la república, senadores, diputados federales, gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Todo en una jornada electoral. Comento esto brevemente porque el 28 de este mes tendremos relevo de mando en el PRD estatal, en la dirigencia estatal del PRD. Y necesitamos un dirigente no acostumbrado a lo normal, sino un dirigente que ya tenga el temple para encabezar seis elecciones en una. Eso es a lo que vamos. No es una elección como la de antes, sino una elección donde se define el rumbo del país y de Tabasco. Yo en lo personal lo comento cuando puedo, qué bueno que hoy se da la oportunidad. Yo veo en Rafael Sánchez Cabrales mucha experiencia y mucha formación para un reto de ese tamaño. ¿Por qué comento esto? Porque no solamente es porque lo conozca o porque es mi amigo o porque me cae bien, porque en la política no la hacemos con los amigos. Tratamos de hacerlo con la gente que tiene la capacidad de enfrentar los retos. Rafael se ha fraguado en el movimiento, me consta, ha sido diputado local y además diputado local de los que no se vendieron. Yo fui asesor en el 2000 en el Congreso del Estado, conviví con la bancada de la legislatura 57 y muchos diputados se vendieron. Hay esa mala costumbre de que compañeros del PRD llegan a la Cámara y se venden. Pues me consta que Rafael fue uno de los que se mantuvieron firmes y supieron defender los principios del partido. Me consta, yo estaba como asesor y pude ser testigo de eso. Después de esa oportunidad donde mostró principios fue el presidente municipal de Jonuta donde también hizo un gobierno de principios y pongo un ejemplo de por qué defendió los principios del partido. En una ocasión Manuel Andrade pretendió llegar a Jonuta, dice que a inaugurar o entregar algún tipo de programas y Rafael defendiendo los principios del PRD, pues no es de los alcaldes que iba a recibir a un gobernador corrupto con bombas y platillos y la fiesta como hacen otros, sino que decidió cercar la ciudad, cerraron el municipio y no dejaron que Andrade llegara allí a Jonuta. O sea, cerraron, se estrecharon y el pueblo dijo aquí no entra un gobernador corrupto. Y no vamos, compañeros y compañeras, a una elección sencilla el año que entra. Granier y Camarilla deben mucho dinero. La deuda que trae Granier y su Camarilla es de más de 13 mil millones de pesos. Entonces no van a soltar tan fácil los espacios que tienen, porque llegando un gobierno democrático esto se va a transparentar y tendrán que pagar las consecuencias quienes hoy están saqueando al Estado. Entonces necesitamos una dirigencia firme, una dirigencia fuerte, una dirigencia con experiencia. Yo quiero decirles, compañeros, que con Rafael hay garantía de que no se vende. Ya está probado en esto, ya me consta que ya lo ha tentado la maldad y se ha aguantado. Pero también es garantía de principio, garantía de que sabe lo que se tiene que hacer. Garantía de lealtad hacia Andrés Manuel López Obrador. Esto quiero recalcarlo porque muchos dicen, somos... Dicen de boca y actúan de otra manera. Rafael es auténtico Andrés Manuel López Obradorista con toda la extensión de la palabra porque me consta. Este no nada más anda diciendo que confía en Andrés Manuel, sino que trabaja en serio porque este movimiento camine. Y en síntesis, Rafael es garantía de buen dirigente y vamos a respaldarlo porque la verdad sabe a dónde va y sabrá sacar adelante al partido y lo que viene el año que entra. Muchas gracias compañeros y compañeros. Vamos a darle el micrófono aquí al químico Rafael Sánchez Cabrales que le va a dirir unas palabras. Y yo le pido un fuerte y cargoso aplauso para nuestro amigo. Gracias, gracias, buenas tardes compañeras, compañeros. La verdad me da mucho gusto, agradezco la invitación. Compañero Pancho, a Juan José, compañero Mateo, a los organizadores, el compañero que nos presta aquí el lugar. Y les digo que me da mucho gusto porque hace algunos años, cuando muchos de nosotros todavía nos escondíamos abajo de la cama, estos pueblos ya estaban en pie de lucha. Y si estamos aquí, lo confieso, el día de hoy es por el ejemplo de ustedes, de estos pueblos que habían sufrido toda la vida el saqueo, la marginación, la pobreza y que sacaron la casta en su momento. Y por eso estamos el día de hoy. Estamos aquí, simple y sencillamente, siguiendo el ejemplo de ustedes. El ejemplo de estos pueblos que han sabido dar la cara y que desde el principio se sumaron a este movimiento, cuando muchos de nosotros todavía andábamos, como dicen allá en nuestros pueblos, de rajones. Y eso lo tenemos que agradecer a todos ustedes. Por eso agradezco la invitación, compañeros, estoy muy agradecido y aquí vamos a estar a las órdenes. Ningún partido político no tiene afiliados a más de 3 millones de ciudadanos. El padrón del PRD debe estar entre los 800 mil y un millón de ciudadanos afiliados a nuestro partido en todo el país. Pues el licenciado López Obrador logró agotinar el triple de lo que tiene afiliado a nuestro partido. ¿Por qué? Porque mucha gente que no son militantes de nuestro partido simpatizan con el movimiento que encabeza el licenciado López Obrador. Y ahora en esta otra etapa, después de que se vino dando la lucha con mucha responsabilidad para que no se desbordaran los ánimos y que esto se viniera dando los cambios en el país por la vía pacífica, bueno, pues, se convierte ahora en el movimiento de regeneración nacional. ¿Por qué, Morena? Porque estando nosotros en la Cámara de Diputados Federal, en el 2008, se discute la nueva reforma electoral. Y le aderezan a la gente diciendo que se acabaron las campañas negras, las campañas de desprestigio, que los empresarios no podían ya pagar spots. Sí, pero lo que no le decían al pueblo era que los diputados del PRD, incluidos la mayoría de los chuchos, que esa ley electoral acordada con el PAN y el PRI prohibiera que se creara un nuevo partido hasta después de las elecciones del 2012. Y eso, ¿para quién era la dedicatoria? Para el licenciado López Obrador. Y en esa misma ley, acuerdan aumentar 1% más para que los partidos pequeños conservaran su registro nacional con dedicatoria al PT y a Convergencia, porque el mismo gobierno empezó a ayudar para el crecimiento de Verde Ecologista y la creación de este nuevo partido del Vester Gordillo, el famoso partido político Nueva Alianza, mejor conocido como Nueva Transa. Entonces querían desaparecer al PT y a Convergencia y darle crecimiento a los otros dos partidos chicos, dejando sin ninguna posibilidad de aparecer en las boletas electorales al licenciado López Obrador. El día de hoy, compañeras y compañeros, yo creo que en el panorama nacional ya no queremos solo el triunfo de un partido, queremos un cambio de adeberas, un cambio que signifique el apoyo al campesino, que signifique mejores servicios de salud, que signifique el que nuestros hijos tengan las puertas abiertas en las universidades públicas, que signifique el que todo mundo tenga derecho a un empleo, a la vivienda, porque ese es el mandato constitucional. Por eso, compañeras y compañeros, es que estamos en esta lucha. Ya ven que se escuchó en los medios de comunicación que ya Rafael Elías Sánchez Cabrales no iba, y en un análisis, aquí lo podemos comentar, que hicimos en una reunión con el equipo de consejeros que nos apoyaban, decíamos que estaba muy podrido el asunto, que había mucho dinero, estaban ofreciendo lana, y que nosotros era lo que combatíamos en nuestro movimiento. Que ahora todas esas lacras que hemos ido permitiendo poco a poco, que hemos ido tolerando, ahora las tenemos aquí adentro, en nuestro partido. Entonces, ¿cómo nos íbamos ahora nosotros? Ofreciendo dinero para que no nos lleven a nuestros consejeros. Entonces, les decía yo, participar de esa forma sería lamentable. Y los compañeros hicimos ese análisis, lo filtraron a los medios, decían que ya no íbamos, pero miren, al final decidimos una cosa, que cuando menos esta parte de la lucha que se conserve y que luchemos para poder rescatar realmente los principios que le dieron origen a este movimiento. ¿Cuál es nuestra propuesta? Esa, rescatar lo que todavía nos queda de partido en Tabasco. ¿Y para qué queremos eso? Pues para apoyar al movimiento de regeneración nacional, pero también para que discutamos cómo vamos a gobernar en Tabasco. El que quiera ser candidato o quiera ser candidata, se tiene que comprometer a trabajar, a luchar. Si quieres ser diputado o maestro, vas a tener que ponerte al frente de los problemas para gestionar en frente de los compañeros. Si quieres ser presidente municipal, te vas a comprometer cuando menos con un programa social, para que el que menos tiene, le llegue su apoyo. Si no, ¿para qué cabrón queremos gobernar si lo vamos a hacer igual o peor que el PRI? Entonces, compañeros, eso es lo que tenemos que platicar aquí entre nosotros y en corto. Y tenemos que tomar las decisiones. Aquí ya a nadie le vamos a dar nada si no hay un compromiso de que va a atender a los ciudadanos. Porque esto es un trabajo como otro. Yo conozco presidentes municipales que jamás se paran ahí, ni dan una audiencia, le andan huyendo a la gente. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en campaña, hermanito, nombre, hasta la señora, hasta su besito a la señora y el niño, que es bárbaro, hasta lo cargaban. Ahora, ni los conocen, no los encuentran por ningún lado. ¿Para qué queremos decir que tenemos 17 ayuntamientos? Si en la realidad, a lo mejor ni tenemos nada, mejor vamos a tener uno, pero que atienda. Y eso es lo que queremos en el municipio del centro. Un presidente municipal, pero que atienda, que sirva, que venga aquí, les van a hacer las obras, el trabajo. Ese es lo que queremos para nuestro partido, compañeros. Yo les agradezco mucho que nos hayan invitado. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por esas palabras y esos comentarios de lo que está aconteciendo en el interior de nuestro partido. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.